Linda's Fashion Nova Duchess Clio Duchess Clio, también conocida como diosa griega, es una modelo plus size, influencer, fashionista y empresaria de su propia marca, The Duchess Hair. Duchess nació en Castoria, Grecia, el 13 de agosto y su signo es Leo. Nació y creció en Grecia, pero actualmente reside en Miami, Florida. Inicia su carrera como modelo en el 2015 y en este mismo año abre su cuenta de Instagram IamDuchess, donde actualmente posee 750.000 seguidores, siendo la modelo curvy griega con más seguidores. Esta diosa griega suele montar fotos mostrando sus hermosas curvas en bikini y hermosos atuendos que realzan su belleza. Realmente entendemos por qué la llaman diosa griega. Duchess ha trabajado con diferentes marcas como Dolls Kill, Lovely Housel Curves, River Island, Fashion Nova Curve, Pretty Little Things, Sugar Bikini, entre otras muchas. Es una modelo con una gran personalidad y esto la ha posicionado en las redes sociales, donde muestra sus atuendos y su estilo de vida. Tiene particular interés por los bikinis y el streetwear. Actualmente, Duchess se encuentra soltera y sus colores favoritos son el rosa y el blanco. Duchess mide 5 pies y 7 pulgadas. Tiene un hermoso cuerpo de reloj de arena. La medida de su busto es de 37 pulgadas. Su cintura es de 30 pulgadas y su cadera es de 44 pulgadas. Si te ha gustado este contenido, por favor suscríbete y deja tu like. Nos vemos a la próxima.